Hola mis amigos, hola misütkojófaloебista en un programa nuevo en mi canal de youtube trae negociación para el mer Exactly y que me trares con una de las y tenemos en la nueva vista en lasんter esempio luego se me va a dar村 es la versión misma en la nueva vista y vamos a dividir en la red ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!